Mi apariencia puede ser de un ser muy frágil Por eso el oponente se levanta contra mí, no es fácil Contra todas las barreras yo prosigo, tengo el coraje Me contento como soy, pues fui creado a su imagen Los que buscan mi apariencia, menosprecian lo que soy Se le olvidan que hay promesas sobre este hijo de Dios Y que el pozo que cavaron contra mí, en él ya caerán Mi hermano, sé que yo nací colvero, mas soy tu hijo de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres, ni maltratas, ni me atas, ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar muralla, tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil, mas Jesús es campeón Apariencia de oveja, pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Corre sangre de un león Soy el hijo del león Soy el hijo del león No me hieres, ni maltratas, ni me atas, ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar muralla, tengo una óptima visión Puedo ser pequeño y frágil, mas Jesús es campeón Apariencia de un león Apariencia de oveja, pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Si vivo Corre sangre de un león sabe que te escondes en tus propios miedos, tus temores y tu pequeña apariencia repelaron tus secretos, a la primera tempestad triste corriste, que fácil te entregas, que el oponente apunta tus defectos y tu no los niegas, tu no hueles, tu no tienes, tu no sabes, tu no ves eres tan ilimitado, que solo tienes la fe, mas solo eso basta para yo mover, la mano de mi Elohim mi hermano, se que usted nació cordero, mas es hijo de un león, tu eres hijo del león no te hieren, ni maltratan, ni te atan, ni te matan, Dios es tu protección puedes saltar las murallas, Dios te llena de la unción, puedes ser pequeño y frágil, mas Jesús es campeón apariencia de oveja, pelo dentro de tus venas, corre sangre de un león soy el hijo del león, soy el hijo del león no me hieres, ni maltratas, ni me atas, ni me matas, Dios es mi protección aprendí a saltar murallas, tengo una última visión, puedo ser pequeño y frágil, mas Jesús es campeón apariencia de oveja, pero dentro de mis venas, corre sangre de un león apariencia de oveja, pero dentro de mis venas, corre sangre de un león positivo positivo Digo.